¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que a ustedes también les pase? Claro, que perdonamos, perdonamos a los demás, y a nosotros no nos perdona ni una, ¿se dan cuenta? Ustedes les han pasado a mí lo mismo, ¿verdad mis hijos? Claro, vamos de listillo, yo me di cuenta mi niño o mi niña, pero ya yo, ¿a qué te voy a hacer ver esta estupidez? Claro, te lo hago ver, hay que practicar la estrategia esa, ¿no? Hacerlo ver porque si no después te vas a las parcaras o todo, señores, no hagan ver nada, no se vaya con su canción, claro, yo tampoco, señores, ustedes me entienden, buenas tardes, pasen todo, pasen todo, pasen todo y pasen de todo. Señores, nada, nada, aquí, claro, a ver si no entendemos, a ver si no entendemos, ok. Señores, quien quiera establecer unas relaciones personales, tendrá que tragar mierda, ok, señores, hablando clarito, entiende, pero ya quien no quiere establecer ninguna relación personal, sino lo justo, lo sentido práctico, me da igual si yo veo o no veo las historias, pero claro, aquí estamos, eh, quien repara en tu historias, es porque quiere algo de ti, chico, despídete, estoy fuera de mercado, chico, o chica. Gatito y el ratón, se acabó mi niño, mi niña, buenas tardes.